Horóscopo de Tauro para hoy, domingo 20 de noviembre de 2022 Tauro, podrás cumplir con tus objetivos de trabajo y económicos con disciplina. Si te propones ahorrar en serio, pronto podrás hacer algo muy importante. Los gastos familiares te agobian un poco, pero pronto lo vas a solucionar. Tus jefes te van a demostrar la confianza que tienen en ti en este día. Con amor, es un momento muy favorable para la conquista y las relaciones en general. Si no tienes pareja, puedes establecer nuevos contactos y conocer gente. Con un poco más de organización verás cómo todo funciona estupendamente. Modera el consumo de grasas y vigila el colesterol. Es necesario para tu buena salud. Aunque te encuentres bien, nunca está de más seguir un estilo de vida sano. Te sientes con algo de cansancio, pero pronto tendrás más tiempo para ti, anímate. Si sientes alguna molestia, todo es cuestión de abandonar algún mal hábito. Cada día, tu horóscopo en nuestro canal. Suscríbete ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!